¡Suscríbete! So you're not using pine wood, you're using birch pine wood here, which is a more you know así que es realmente mejor para trabajar en este lugar. Pero todos los árboles son buenos, todos los textos, todos los caracteres de los árboles, son algo para trabajar. ¿Estás sentado en control? Sí. ¿Es divertido? Es fácil, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Un año atrás, mi amiga, creo que, no sé si, no sé si lo hicieron. Sí. 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 ¡Vamos! 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 You started by a piece of wood like that. It es magical. You thought about it. Yes but you fan of R boom. Not just trees though. I mean all other kinds of creatures and things. Yes. Como estás haciendo, te veo... ...creeches... ...fueñales... ...fueñales... no den el camino por coger la perda. Usted por enamorado, también hoy con pocadillo, usted por enamorado, también hoy con pocadillo, el pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo. Óigame, compay, no den el camino por coger la perda. Óigame, compay, no den el camino por coger la perda.